¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Segundo bloque de signos Leo Virgo Libre y Scorpio 19 de Marzo. Hoy día es un domingo de esa resurrección, un domingo de alabar a Dios, un domingo donde la Virgen te espera en su casa para poder rezar un santo rosario, para poder librarte. Te puedes poner 50 mil amuletos, pero si tu corazón está vacío, si tu alma está podrida, así te pongas tu Biblia en la mano y aparentes delante de todos que eres una santa, Dios sabe quién eres en realidad. Corrige tu vida. ¿Has visto lo que ha pasado en Ecuador? Terremoto. ¿Has visto cómo está en tu naturaleza? Justos y pecadores pagando. Cuidado porque de un momento a otro te puede venir la fatalidad. Hay gente noble, gente justa, desgraciadamente justos pagan por pecadores. Gente que ha perdido todo. Gente humilde. Ahorita no tiene nada, ni una casita no tiene nada donde reposar. Todos lo perdieron. Todos. Entonces, felizmente, vidas humanas nos están dando, pero igual te quedaste en la calle. Entonces hay que apoyarnos. Ahora por ellos, luego por ustedes. ¿Tienes alguna cuenta? Miras en el noticiero, dan una cuenta, tómale un print, mándale aunque sea 20 soles. No tienes mucho, 50 soles. Haz tu esfuerzo, directamente a su cuenta, para que no hayan intermediarios y se pueda quedar por ahí. Apoyemos. Apoyemos a esta gente. Y la gente que más tiene, a veces veo en televisión, la gente que más tiene, regalando miseria, regalando 500 soles, 500... No se importa. No importa. A veces uno puede tener mucho y son los más mezquinos. Y los más pobres, los más humildes, están sacando de donde sea para poder ayudar. Así es la gente peruana. Así que vamos a apoyar a esta gente que está sufriendo. Y hay que tratar en lo posible de reivindicarse con Dios, hacer oración para espantar todo lo malo. La oración te puede cambiar la vida. La oración puede hacer que espantes a todo terremoto, a toda maldad, a toda oscuridad, a toda desgracia. Lima se está salvando muchas veces hace tiempo de terremotos. Así que sigamos rezando para que esto no suceda acá. Imagínense cómo terminaríamos. Vamos ahora sí con los amigos de Leo. Leo, elemento fuego. Elemento fuego marcado por el sol. Como que tu planeta regente te hace brillar mucho, pero al mismo tiempo te hace siempre estar alterado, estar posesivo, imponente. Una forma de Leo, de a veces de sacar de casillas a los que están a su alrededor porque siempre quiere como que imponer sus cosas. Aquí cuando sale vidas pasadas es como que tuvieras cubierta o tuvieras alrededor tuyo familiares que no están ayudándote, sino te están cubriendo de un manto negro. Te necesitan tenerte así para poder seguir chupando tu suerte. No te veo bien emocionalmente. Te veo con muchos dolores en el cuerpo. Acá cuando sale esto quiere decir que laboralmente como que hay problemas muy fuertes porque tu cuerpo está emanando una energía fuerte, como muy cargada. Cuidado Leo porque las dos cartas me señalan que es más envidia de gente, terceros o gente que te está robando la suerte, gente que se está aprovechando de ti y no te quieres dar cuenta. Acá, mira, para ser más claro, ahí están las personas que están cerca. Mira la culebra, mira su verdadera cara y mira ese rostro con la máscara. Más directo el tarot no ha podido ser, Leo. Allá tú, sí, no, pero es mi tía, no que es mi suegra. No. ¿Cuántas cosas malas han hecho estas personas? No, tú no eres para quien castigarla, pero apártate de ellos, ayúdalos a la distancia para que no se mezclen y no te manchen. ¿Listo? Por favor, por favor, Leo, algo pasa contigo y veo brujería. Vamos con Virgo. Virgo sale el mundo. Irte fuera del país, tomar una decisión. Muchos Virgo, escúchenme bien, están en el aeropuerto o me equivoco. Ya estás viendo tu horóscopo. Ay, sí, estoy en el aeropuerto, estoy a punto de irme a Estados Unidos, no a Bélgica, no a Italia. Entonces, aquí, mira la carta del éxito, mira la gente del mundo, arcanos mayores los dos, que ya me hablan de un domingo prácticamente de bienestar, de logros, de mejoras. Para los que están esperando una respuesta para esta nueva semana, sí, veo que la vas a tener positiva. Al menos veo que tu economía, una esperanza de luz profesional viene para ti. La conciencia. Para el lado sentimental, para los que están en relaciones sentimentales muy conflictivas, toma conciencia realmente de lo que necesitas. Es necesario, Virgo, que sigas con esa persona, cada vez es más destructiva tu relación. Vamos con Libra. Muy cansado, miren a Libra, muy cansado. Todo esto son cosas que los enemigos le ponen a Libra en su sitio y son dolores. Cada soga es un dolor, un malestar, una enfermedad y que aparece y aparece y tú dices, pero ¿por qué, Dios mío? Dios no te las está poniendo. Tú te las estás poniendo por seguir en contacto con esa persona, seguir ayudando a gente que no debes y ser tan ingrato o ingrata con tus animales. Aquí, si en la tarde, escucha Libra bien, en la tarde Dios va a limpiar mucho ese cuerpo, porque acá está prácticamente rompiendo con mucha carga negativa y la carta del avance señala que en la noche es como que ¡pah! Como por medio de la oración puedes destruir maleficios satánicos totales. Haz un santo rosario. Es el bloqueo más fuerte que puede tener en la religión contra el maligno. La carta de apego al pasado. Me habla de gente con la que laboras para este lunes que tienes que tener cuidado, porque pareciera que si estuvieran echando algo a tus asientos, tienen esa mala costumbre o queriéndote evitar algo que pueda causarte algunos malestares que el médico no encuentra solución. Cuidado con la brujería. Te la pueden dar a comer. A ver, vamos con estos enanos. Aquí vamos con Scorpio. Mis gatos. Tengo gatos bebés. Acá sale Scorpio. Acá Scorpio, sale la emperatriz, una mujer con mucha luz, pero un hombre que tiene muchos pecados, malestares, vicios. Está rodeado, se ha contaminado, no hay mucho que hacer por ese hombre. Pero aquí ella lo mira con fuerza. Y Scorpio es como que mira amarrado, como que lo hubieran amarrado a Scorpio y como que no sabe qué hacer. Scorpio está en el centro. Acá alguien que da la espalda. Acá gente amarrada, sucumbida en problemas. Es como que estás pensando qué pasa. Es como si te hubieran amarrado. Esto es tu economía, te lo hubieran amarrado. Es bueno que hoy día, escucha Scorpio, necesito que me trapees la casa. No hay lejía. Si tienes animales, lo que yo hago, y espero que tú también lo hagas, guantes, exprimo bien, exprimo bien, limpio todo un cuarto, dejo que evapore un poquito, me paso a otro. Yo exprimo bien, anjuago y exprimo en el balde y paso por otro cuarto. Y así porque no puede haber, no puedes provocar enfermedad, intoxicación con tus animales, ni con tus propios hijos. Porque limpiar con vinagre, con desinfectante y una pizca de lejía es fuerte. Entonces, es necesario que trates en lo posible de siempre tener mucho cuidado. Si tú lastimas a alguien, ese ritual ya está jodido. No sirve. Así que hay que limpiar, o si no también los que pueden hacer más salomónico, puedes hacer una saumada, agarra eucalipto, puede ser hoja de laurel, un carbón litúrgico, una velita blanca, no tienes carbón litúrgico, una velita blanca y quemar hojas de laurel y hojas de eucalipto por diferentes cuartos. Dos hojitas en cada cuarto, te va a ayudar un montón, no te olvides. Bien, ahora sí Scorpio, tienes que ponerte a pelear contra todo y contra todos para poder salir esta semana. Esta semana es fundamental para ti, así que ponte las piernas. Me despido, no se olviden que siempre estoy dando ofertones, así que averigua los ofertones que siempre hay para ustedes, para ayudarlos y una lecturita por ahí al 996288415.